En la función monumental del 12 de febrero de 1984 hubo un cambio en la cartelera, pues a pesar de estar programados André y Canek en el turno estelar, se vieron las caras en el turno semifinal, siendo la lucha anunciada como semifinal la que vino a cerrar aquella magnífica e increíble tarde de lucha libre. Totalmente emocionados e incrédulos por la demostración increíble de Canek al levantar y azotar dos veces al más gigante luchador que había pisado México, algunos aficionados habían decidido retirarse pensando que el combate semifinal se había cancelado, pero en eso el solitario, Enrique Vera y dos caras arribaron al ring mientras sus rivales venían detrás de ellos. Tamba, Dr. Wagner, Sr. y Abdullah de Butcher llegaron al mismo. Gigante como su colega francés era el paquete que les había dejado la impactante lucha semifinal estelar de aquella tarde. Esto ya había ocurrido el año anterior con la estelar presencia de Hulk Hogan, pero a diferencia de aquella que había sido por necesidades laborales del gringo, esta vez fue por orden del festejado, Francisco Flores Lecona. La lucha fue de golpeteo como Butcher acostumbraba. No era posible que fuera de otra manera ya que su peso y capacidades no le permitían tener otro estilo. Tras tres fragorosas caídas, finalmente los rudos se impusieron a los técnicos, no sin antes ser sangrado Butcher, pagando así la afrenta hecha a Enrique Vera. Buena lucha para finalizar un programa fuera de serie y que marcó el momento más recordado de Canek como el gladiador de más poder físico que había existido en nuestra lucha libre. Poco a poco el público se fue retirando del toreo, complacido de haber sido parte de este monstruoso cartel. Pero en la UWA esto era cotidiano, por lo que regresarían en otras ocasiones para seguramente volver a ser testigos de muchas más hazañas de los ídolos que había creado Francisco Flores Lecona, el empresario independiente más antiguo del mundo.